¡Suscríbete al canal! Quisiera ser colibrí para en tu jardín estar Y tu boquita preciosa a cada instante besar Y tu boquita preciosa a cada instante besar Porque el colibrí quiere, quiere Porque el colibrí ama y ama Porque el colibrí quiere, quiere Porque el colibrí ama y ama Después de besar tu boca Por siempre yo te he de amar Después de besar tu boca Por siempre yo te he de amar Te aseguro vida mía que nunca te va a pesar Te aseguro vida mía que nunca te va a pesar Porque el colibrí quiere, quiere Porque el colibrí ama y ama Porque el colibrí quiere, quiere Porque el colibrí ama y ama Así mi negra Así mi negra Después de besar tu boca Por siempre yo te he de amar Después de besar tu boca Por siempre yo te he de amar Te aseguro vida mía que nunca te va a pesar Te aseguro vida mía que nunca te va a pesar Porque el colibrí quiere, quiere